Las redes, el internet, todas esas cosas, prefiero yo no meterme y ya en su momento ellos sabrán porque de repente... Aparece en escena y en portada de Loco Vargas. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado con Loco Vargas? ¡Qué ha pasado! Dice que ha minimizado su pasado con saberlo ver. ¿Qué? ¿Cómo así? ¿Cómo así? Ya pasaron prácticamente 10 años de aquel escándalo que vinculaba a Juan Manuel Loco Vargas y Tilsa Lozano con su romance que prácticamente nunca fue confirmado. Y Tile aprovechó un podcast para recordarlo. La gente se identifica más con personas con problemas, con personas con defectos, con personas que dicen la verdad, que con esas personas que quieren aparentar que tienen la vida perfecta, la familia perfecta y que son dignas y que no se los monto. Obvio, con este escándalo resucitado, su otro protagonista también salió a hablar en otro podcast. ¿Y qué piensas, qué opinas de estos personajes de la farándula que siguen mencionándote a pesar de tantos años que han pasado? No, yo no toco esos temas, yo trato de estar perfil bajo, de no meterme ya en esos temas. El Loco Vargas decidió no darle un mínimo de su tiempo a seguir aclarando o hurgando en ese tema oleado y sacramentado, principalmente para evitar que salpique a su familia. Las redes, el internet, todas esas cosas, prefiero yo no meterme y en su momento ellos sabrán, porque de repente todo lo que leen, lo que ven, yo trato de mantenerme al margen de todo ese tema de afuera. Pero ojo, hace un añito el Loco sí se atrevió a contarle al Cuto Guadalupe un poquito más de ese tema de su supuesto pasado con Tilsa. Malas decisiones que uno toma, que a veces nos damos cuenta y ya estamos ahí. Me hubiera gustado no hacerlas, no hacerlas y ¿cómo hice para mantener? Creo que aceptando y pidiendo disculpas. ¿Disculpas o perdón? Perdón. Increíble que tanto tiempo haya pasado y que todavía a veces se siga hablando. Parece que los escándalos aquí, aunque los dejes atrás, igualito te persiguen. Bueno, yo no siento que lo haya minimizado, simplemente que no quiere hablar del tema ya, lo ha pasado pisado, ya han pasado 10 años. Mucho tiempo ya, ya hace frío. No quiere mantener al margen simplemente. ¿Tú qué piensas, Galdós? Lo que pasa es que aquí hay varias, a mí me parece que hay varias lecturas, ¿no? Hay una especie de condena social porque por algo que seguro parece que hizo o hizo, no lo sé, en un segmento de su vida. O sea, su vida no está definida por eso. O sea, el pata hizo algo seguro que ha tenido una consecuencia, ha pagado un precio por eso y ya está. Si más, menos aparece, a mí la verdad no. O sea, al final de cuentas el pasado ya pasó, el futuro todavía no llega, solamente tenemos el presente. Yo creo que ni es por pasado. Muchas veces se habla de que tu pasado te condena, también, ¿no? No, 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 pero es mentira. Puede estar bien, puede estar mal, yo creo que más mal que bien, porque uno no tiene derecho a equivocarse y aprender. A ver, el doctor me está levantando la manito, le vamos a dar la palabra. Gracias, María Piera. Como colegio, como colegio. Ha pasado 10 años. Así es. Ha pasado 10 años de este tema. 10 añazo ya. ¿Cuándo expira? Tengo una pregunta que hacerles al panel y al público. Esta pregunta creo que define lo que pienso acerca del tema. La pregunta es, ¿por qué creen que pasan los años y todavía tenemos que seguir hablando de esto? ¿Por qué creen que, a pesar de que pensamos que el pasado hay que dejarlo atrás, ¿por qué todavía llena titulares? ¡Show! Es show, tiene que ver con... ¡No, también! ¡Qué ver de más! ¡Es un escándalo! ¡Qué ver de más! ¡Show! ¡Qué ver de show! ¡Qué ver de show! No, escúcheme, chicos, no todo es show. Pero él no está en el show. Me parece que él no está en el show. No, él no quiere estar tampoco. Él no quiere. O sea, hay quienes quieren generar un show. Pero él no quiere. Y él pone en valor su familia, se hace cargo, es discreto en sus opiniones, no pisa el palito y debe estar podrido. Bueno, que todos los años lo mismo, lo mismo, lo mismo. Debe querer reventarse el... Yo creo que él está minimizando el pasado, no por minimizar lo que ha vivido, y sí por respeto a su familia y ahora que Tirsa también está casada. Yo creo que más respeto presente que minimizar un pasado. Y aparte me parece que en un momento habla de sus hijos, ¿no? Además. Habla de sus hijos además, ¿no? Están expuestos absolutamente todos. No podemos vivir... Expira o expira eso. No sé qué responde el doctor, el especialista. Tengo dos anotaciones. Uno que más afecta a las mujeres que a los hombres, porque los hombres suelen ser más prácticos y a pesar que le puede incomodar, molestar, pero a quien realmente molesta más es a la mujer, porque las otras mujeres dirán, oye, esta no te deja en paz, oye, qué barbaridad. Eso molesta e incomoda. La otra acotación que tengo es que sí expira, claro que expira, pero eso tiene el control más la prensa que ellos miran. ¡Uy, Dios mío! Después conversamos, después conversamos por... ¡Suscríbete al canal!